Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Ayer recibimos las, pues bueno, las recompensas, los regalos de ese evento del señor Baby Vegeta 2 Que se hizo aquí en el canal, hoy os voy a enseñar todos aquellos regalos que hemos conseguido Y todos los regalos que nos daban, además voy a hablar sobre la nueva serie que se va a estrenar mañana en el canal Así que os prefiero que estéis todos en este vídeo y que estéis viendo, pues bueno, pues la serie que vamos a iniciar mañana Que muchos me habéis estado pidiendo durante mucho tiempo, serie que va a empezar, pues bueno, a diario A subirse a partir en torno a las 3, las 4 de la tarde, se va a subir esta gran serie Y nada chicos, es un placer estar aquí, es un placer estar en Dragon Ball Xenoverse 2 una vez más Ya sabéis, dadle un buen like si queréis que siga continuando, pues bueno, el Dragon Ball Xenoverse 2 Y que os parece si empezamos con el vídeo y os comentamos las recompensas, los regalos que nos han dado en Xenoverse 2 Mi nombre es Marc y bienvenidos al canal Bien, esto es un poco trambólico, ayer ya sabéis que estaba el evento de Broly, ¿no? El evento este de Broly y Super Baby Vegetta, perdón, de Super Baby Vegetta 2 Y pues bueno, pues por alcanzar ciertas puntuaciones nos regalaban ciertas cositas Entre ellas la peluca de Mr. Satan, ¿vale? La peluca de Mr. Satan que si no, eh... Si no me equivoco Está por aquí Aquí, peluca de Mr. Satan, peluca de Dragon Ball Super Que yo realmente no tenía Y que realmente, pues bueno, pues es brutal Te hace el personaje diferente, ¿no? Por así decirlo Bien, entre estos regalos también regalaban Si llegábamos a 30.000 de daño, por así decirlo En la misión nos regalaban el atuendo del gran mono dorado Lo que pasa que no me dio tiempo a conseguir el accesorio del gran mono dorado Entonces, pues bueno, pues no tenemos Nos hemos quedado sin accesorio del gran mono dorado Para la cabeza Pero bueno, no es problema Porque nosotros llevamos el rastreador dorado Que también queda bien Como veis, el rastreador dorado queda bastante bien Es un objeto bastante útil Para la gente que, bueno, que juega al Dragon Ball Xenoverse 2 Y para la gente que, bueno, que pretende Sacar una mayor experiencia de juego Y nada, estos son los regalos que quería enseñaros hoy ¿Qué os parece si probamos la ropa? La vamos a probar en un combate, por así decirlo Yo creo que podríamos probarla en un combate contra los simios ¿No? A ver si están los simios aquí Yo no sé si están los simios aquí Qué buena skin lleva ese compañero Vale, no sé si está el festival gran mono o festival gran simio por aquí De estar Mira, aquí tenemos un mono Contra el gran simio Bueno, deben de haber más de simios, eh Creo, eh Creo recordar haber visto más de simios Festival gran mono o festival gran simio podría ser A ver si lo encontramos Creo que no, eh Festival gran mono Otro festival gran mono Vale, vamos a este festival gran mono Derrotar los tres grandes bonos Con, obviamente, por el evento de ayer De Super Baby Vegetta 2 Yo creo que esto estaría bastante bien Y entraría dentro de lo que viene siendo Pues bueno, pues, eh El rol, ¿no? Ahí tenemos el traje dorado Vamos a ver cómo luce en combate Este gran traje dorado Y yo creo que como la misión es baja Vamos a ir en solitario, ¿vale? Algo muy malo tiene que pasar Para que no podamos completar la misión Así que yo creo que sí que vamos a poder completarla Y mientras os voy a hablar De la serie en alta definición Que va a llegar mañana al canal Chicos, es un placer Presentaros aquí en este vídeo De Dragon Ball Xenoverse 2 La serie que mañana voy a subir A diario en el canal Para que me veáis subir algo de variedad Se trata de nada más y nada menos Que GTA 4, ¿vale? GTA 4 No un GTA 4 cualquiera Sino que el GTA 4 de PC Lo vamos a optimizar Y vamos a subirlo en PC ¿Por qué en PC? Pues porque tiene Las mejores gráficas hasta ahora, ¿no? En PlayStation 3 No es que se vea muy bien Y yo quiero jugarlo Quiero jugarlo bien Quiero que Que veáis Como juego En alta Digamos, definición Y a poder ser Voy a hacer algunos cambios Visuales Repito Visuales, ¿vale? Nada de parches Ni nada de eso Cambios visuales Y bueno Disfrutaremos del GTA 4 Me gustaría que le disteis apoyo Como le disteis a Al GTA San Andreas Y la serie de GTA San Andreas Va a volver Pero no en este canal En el secundario Lo tenéis abajo en la descripción Canal secundario de De Gameplays Vamos a tenerla ahí Porque Si que es verdad que esa serie La tengo mucho cariño Aquí triunfo Pero también es verdad que Que bueno Que Que se grabó mal Con el audio mal Algunos episodios mal Y es por eso que Pues bueno Pues me gustaría Volver a subirla Pero claro No subir dos series En este canal Sino usar El canal secundario Para subir el GTA San Andreas En PC Y en alta definición Ahí Donde corresponde ¿No? O sea Sería algo diferente A lo que vimos aquí En este En este canal ¿No? Por así decirlo Eso lo hace un poquito Más especial Eso lo hace un poquito Más especial Entonces La serie nueva Pues bueno Pues GTA GTA 4 Aquí en el canal Después del GTA 4 Si que vamos a subir Para aquellos que me preguntáis Si que vamos a subir GTA 5 ¿Vale? Este patrullero Claro que me está Este patrullero Me está haciendo La vida imposible Bien Como digo GTA 4 Se va a subir aquí Y cuando se completa La historia Iremos con GTA 5 Este patrullero Es fuerte Este patrullero Es fuerte O sea Por lo menos Una bola de dragón Me dará Míralo Míralo Fuera Que no lo voy a matar Me ha costado La vida matarlo Vale Vale Vale, 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 vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilidad Tranquilidad Vale Necesito un momento De concentración Porque la concentración Ahora mismo La tengo Lo que viene siendo En En el ano Vale Me ha dado Solo es un poco raro ¿No? Con Te vea ¿Vale? ¿Vale? Otra vez Vale Es que como que se esperan No, si no vamos a ver al final El festival gran mono Esto pasa por enfrentarme a los patrulleros Toma Vale Fuera Vale, le hemos dado Vale, ahora voy Los patrulleros más fuertes A los que me he enfrentado Lo juro Lo juro Lo juro Pues no es mal que me han dado bola de dragón Bien, pues como voy comentando, chicos Básicamente lo que vamos a hacer es Pues bueno, pues jugar al GTA IV, ¿vale? Seguirá subiéndose la serie de Xenoverse 2 Obviamente cada vez Si no sacan más cosas Cada vez queda menos contenido de Xenoverse 2 No puedo inventármelo Bueno, están los mods y demás Pero no puedo inventarme el contenido Eso me gustaría que lo supieseis ¿Vale, chicos? Que yo el contenido No me lo puedo inventar Vale Vale Perfecto Me han quitado vida Vale No me vais a quitar más Fuera Uno menos Perfecto Vale, esta misión Esta parte es fácil Lo que más ha costado han sido los patrulleros Los patrulleros Vaya tela Vale Con la habilidad de Kefla ¿Qué le haría? A lo mejor lo destrozo No Vale Perfecto Completada la misión Soy pequeño Pero valiente Vuelta y vueltas El mundo da mil vueltas Vamos Son Goku Vale Vámonos todos De aquí Estoy protegido Por las estrellas Estrellas Bien Importante Toda la gente Que está viendo el vídeo Chicos Tenéis que mañana Apoyar a máximo Tenéis que apoyar Máximamente La serie del GTA Porque la hago Con muchísima ilusión La dejé una vez abandonada Y dije que iba a volverla a subir Y ha llegado el momento De volverla a subir No me da tiempo, ¿no? Me piro Me ha dado Me ha dado Me ha dado Vale Me ha vuelto a dar Vale Terminado Terminado Bien, completada Hostia, pues Ha costado Bueno, ha costado Sigue costando Esta misión No la recordaba yo tan Tan difícil Por así decirlo, ¿no? Bien También os habré subido O subiré después de este vídeo Un vídeo de Budokai 3 ¿Vale? Budokai 3 En alta definición ¿Seis patrulleros? Vale ¿Quieres pelear duro? Seis patrulleros No lo sabía Toma Ven, ven Ven, hombre Ven Fuera Una bola de dragón Me ha dado Bueno Bueno, si no me he bajado El 75% de la vida Vale Yo creo que lo podemos eliminar Fuera Vale ¿Os imagináis que nos dan 3 bolas de dragón? Ya no A lo mejor nos dan más de bolas Perfecto Se me ha ido la vida Es muy floja esta Lo único que ha hecho es escaparse Escapa de esta Escapa de esta Bien, chicos Pues esos son los regalos ¿Vale? El traje se vería así El dorado La peluca de Mr. Satan Vamos a ver lo que nos han dado De objetos Porque nos han dado bastantes objetos La insignia de Mr. Satan Mítica La rarísima Nos han dado 2 míticas Una rarísima Una rara Una bola de 3 estrellas La ropa de Vegeta La insignia Otra 2 insignias míticas O sea, 4 míticas hemos sacado aquí La bola de 5 estrellas No común Rara En realidad En Festival Gran Mono Si salen los patrulleros Salen un montón de insignias ¿Eh? Salen un montón de insignias Podéis coger y venderlas todas ¿Vale? Muchísimas gracias por estar aquí Os espero mañana con GTA 4 Espero que le deis muchísimo amor Y muchísimo apoyo A GTA Porque creo que se lo merece Y nada Saiyans Es un placer estar aquí Compartir esta aventura Con todos vosotros Nosotros nos vemos En un nuevo vídeo Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal!